Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted, para todos los compañeros senadores de la comisión. A la secretaria Nubia Soler, un saludo especial. Señor Procurador, muy buenos días. Qué bueno que usted nos acompañe en este tiempo en la comisión de ética. Nos complace realmente su presencia y nos anima muchísimo el profesionalismo y el alto rigor que se está llevando a cabo por los centros de control para verificar las situaciones que se están presentando en contratación y otros asuntos de salud en medio de esta pandemia. Nuestro reconocimiento, señor Procurador. En este orden de ideas tengo dos aspectos que quiero puntualizar después de la reunión de ayer en la plenaria del Senado. Un poco más de detalle que nos permite el tiempo ahora sobre los temas de bioseguridad que yo le mencioné el día de ayer y muy específicamente en los elementos de bioseguridad que las ARL se comprometieron a entregar a los profesionales de la salud en Colombia. De las 10.671 IPS, solamente a la fecha han recibido 1.454 IPS, algún tipo de elemento de bioseguridad para su labor. Y lo grave de eso es los 417 casos de contagio de trabajadores relacionados con el tema de salud que han sabido obviamente contagiados porque están expuestos por la ausencia de estos elementos de bioseguridad. A modo de ejemplo, señor Procurador, cinco hospitales públicos del departamento del Huila, el Hospital María Auxiliadora, el Hospital Tulia Durán de Borrero, el Hospital del Perpetuo Socorro, el Hospital Municipal de Algeciras, el Hospital San Francisco de Asís no han recibido ningún tipo de ayuda a nivel de las ARLs para elementos de bioseguridad. Tres del Tolima, Hospital de San Rafael de Dolores de Chaparral, Hospital Reina Sofía de Lérida, Hospital Nuestra Señora del Carmen de Apicalá. Y quisiéramos sobre esos casos que son zonas que nadie mira, que nadie ve, que su despacho pudiera darnos una mano con esas instancias obviamente tan necesarias en este momento. Y el segundo punto es la violencia intrafamiliar. Yo celebro lo que usted anunciaba ayer de la ampliación de los temas de las comisarías de familia, la acción de las comisarías de familia. Y en ese orden de ideas, señor Procurador, creo que es pertinente compartirle del proyecto de ley que nuestro partido Colombia Justa Libre N es desarrollando sobre los centros de atención familiar, que es precisamente la articulación con las comisarías de familia para una atención preventiva. Es muy lamentable la violencia intrafamiliar cuando se hace ya de forma correctiva, ya hay víctima, ya hay daño, ya hay una cantidad de cosas por lamentar. Pero si pudiéramos articular con ustedes en la comisaría de familia, en esa ampliación de un trabajo preventivo, sería muy interesante y que usted nos acompañe en ese proyecto de ley que con gusto se lo hago hacer llegar para que usted nos dé su concepto, que es seguramente muy valioso, y trabajemos de forma preventiva en este problema. Son denuncias que se incrementan hasta un 175% las llamadas de denuncia de violencia intrafamiliar en este momento. Y obviamente nos gustaría que a través de los medios de comunicación que nos ven ahora y de YouTube usted pudiera ampliar un poquito más sobre el concepto de esa ampliación de comisaría de familia porque esto es la gran preocupación ahora en medio de esta pandemia. Reiterarle, obviamente, nuestra preocupación por el derecho a la educación. Hay más de 9.000 instituciones educativas de carácter privado que están al borde de la quiebra y nos preocupa mucho la población de niños y de jóvenes que van a estar expuestos a esa situación. Y los maestros, son más de un millón de empleos directos e indirectos que se generan en ese sector y no han recibido atención por parte del gobierno nacional y eso nos preocupa profundamente. La próxima semana, de hecho, en la Comisión Cuarta, estarán buscando un debate de control político con la ministra de Educación para mirar por qué no se ha atendido a este sector. Lo verdadero, verdaderamente, está muy preocupante y es un derecho. La educación, en el artículo 67 de la Constitución, lo declara así. Y nos gustaría su acompañamiento con el ministro de Educación para ver qué se puede hacer y cómo garantizar ese derecho de los niños y jóvenes de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor procurador.